Claro está que después de ganar dos Clásicos en siete días, no volver a ganar acá en casa, pareciera ser no satisfactorio el resultado, sobre todo cuando lo mirás al punto de la clasificación y no era lo que salimos a buscar, pero sí estoy contento con el desarrollo del partido, sino cómo se fue manejando dentro del equipo en todas sus líneas. Hemos controlado bastante bien muchos de los aspectos que son necesarios para ganar un partido, no hemos sufrido. Primero hay que felicitar al rival que lo viene haciendo muy muy bien en ese 5-3-2 que no ha perdido en los últimos seis partidos, que creo que le habían hecho solo un solo gol Toluca 1-1 allá en casa de Toluca. Nosotros en líneas generales nos sentimos cómodos, no hemos sufrido prácticamente nada del rival, nos faltó abrir el marcador. Creo que ellos también estaban cómodos al estar solo un punto por debajo en la clasificación de nosotros con un partido menos, entonces el reloj y el resultado les convenía a ellos. Hemos tenido, como dije, dos o tres situaciones como para convertir claras, pero hay que valorar el esfuerzo de los jugadores porque la idea no fue estar replegados, la idea es intentar la mayor cantidad de veces hacer presiones altas. Hemos recuperado muchísimas pelotas altas, nos faltó el detalle que marca la diferencia en el fútbol, que es convertir. Pero estamos bien, estamos bien, así que estoy muy contento con el desempeño del equipo. Gracias. Vamos con TUDN, por favor, y después Fox Sports aquí adelante. Hola Martín, ¿cómo estás? Rodrigo Celorio de TUDN, buenas noches. Martín, después de lo que mencionas, los dos clásicos, este partido con Pumas, van a la capital, ahora un partido importante con las Águilas de la América. Como se dice por acá, ¿cómo no dormirse en los laureles después de esos buenos partidos hoy? Me parece que se juega bien al fútbol. ¿Cómo cambiar el chip rápidamente con un equipo que si bien no está teniendo un buen torneo, siempre es peligroso y es el bicampeón del fútbol mexicano como las Águilas de la América? Gracias Martín. Sí, claro, está que ir a jugar a la Casa de la América no es fácil, pero acá tampoco es fácil ninguno de los partidos contra cualquiera de los rivales. Independientemente de eso, que sabemos a dónde vamos, es importante que nosotros sigamos sosteniendo las formas y hoy puede saber a poco el resultado. Pero empezando desde ser un equipo intenso, agresivo, que maneje bien las posiciones, creo que hemos tenido altísimo porcentaje de precisión hoy, que es por donde vamos, y estando con los centrales muy altos, por el momento arriesgando a estar mucho mano a mano, en mitad de campo, no hemos sufrido. Entonces también hemos mejorado en la solidez defensiva, en la estructura del campo, en ser preciso, en saber mover. Repito que el rival también lo hizo muy muy bien y nos hizo muy difícil lo de romper. Lo de romper el resultado, bueno, seguiremos dentro de nuestro análisis de lo que queremos ser. Hoy fue un partido de liguilla y creo que lo hemos hecho muy muy bien. Creo que es por ahí, es por ahí por las últimas dos o tres semanas, quitando la derrota obviamente en San Luis. Es por ahí donde tenemos que ir, hoy hay poco por corregir. Sí, obviamente en el último tercio, cuando no haces goles, tenés cosas para intentar mejorar. Pero lo demás creo que estuvo bien. De nada. Gracias, mamá. ¿Cómo estás, Martín? Sergio Treviño para Fox Sports. Martín, por lo que entiendo, te deja tranquilo el funcionamiento del equipo, más allá del resultado, que obviamente no le gusta a nadie el empate en casa. ¿No te preocupa el sentido de que ustedes tienen un juego más y que tarde o temprano se van a emparejar a los rivales y por ahí puede haber esta cuestión de puntos y demás? No, me preocupa si no terminamos bien estos últimos tres partidos, si el nivel del equipo vuelve a bajar. Creo que estamos en alza, creo que estamos ordenados, creo que somos intensos, que estamos mejorando desde la posición que intentamos ser. Hoy, como dijo un colega, hemos breado. Al principio arrancábamos con Lucas Ocampo y con Sergio bien abierto, pero para terminar jugando un 3 contra 3 ahí con los stoppers, con los tres centrales y nuestros laterales bien altos, prácticamente para enfrentar un 5 contra 5, esa línea de 5 que es difícil de romper. Le buscamos variantes, le buscamos variantes, pero no se puede. Entonces, siempre se puede estar mejor, eso está claro, siempre se puede mejorar, eso también está claro, y estaremos en esa búsqueda, pero creo que estamos bien y desde el bien nos tenemos que hacer mejor. Siguientes preguntas, Cancha Norte y después Canal 6, por favor. Buenas noches, Martín. Juan Carlos Jiménez del periódico Cancha, aquí en Monterrey. Quería preguntarte en específico sobre el rendimiento de los jugadores que ingresaste en el segundo tiempo. ¿Qué te pareció? No era un partido fácil, el rival, como ya lo describías tú, pues había recibido un solo gol en seis juegos, defensivamente puso una línea de cinco. ¿Qué te pareció? ¿Les faltó algo? ¿Qué les pediste? ¿Por dónde fue? Bueno, primero, creo que es la primera vez que hoy repetimos el mismo once. Y repito que me gustó ver, por ejemplo, mucho lo del primer tiempo, similar al partido del fin de semana, lo pudimos sostener. Entonces, después creo que algunos jugadores empezaron a sentir el cansancio de los esfuerzos que estamos haciendo. Entró Jesús porque Jesús tiene eso de inventarse de la nada una situación de gol, un desmarco, una gambeta, un remate. Creo que tuvo alguna, una de zurda. Después tuvo varios centros muy peligrosos. Bueno, le pedimos eso. Después, Robert, ya vieron, creo que él tuvo dos o tres. Se las inventa porque no para de hacer profundidad, de descenso, volvieron a insistir. Jordi también entró muy bien para seguir sosteniendo la tenencia e inventarse algo para adelante porque Jordi también es un jugador muy creativo. De hecho, ahí arriesgamos quedándonos solo con Fidel, con Sergio Canales ya cansado y con Jordi, dos volantes súper ofensivos para intentar ir en busca del resultado. Entró Víctor Guzmán que entró agresivo y muy bien. Y me sobró un cambio, ¿no? Sí, no hice más. Así que nada, contento también. Esa es la idea, que los que ingresen sostengan el nivel o incluso lo puedan mejorar. Me gustaron los cuatro, lo trabajaban muy bien. Esa es la idea. Independientemente del tiempo que te toque hacer en el campo, hay que hacerlo bien. Y es un poco por lo que reflejaba antes, de que estoy contento con el desarrollo, no por el resultado. Eso está claro. Pero que cada uno que le toque ingresar pueda hacerlo bien, significa que ya el funcionamiento se está viendo, se está aceitando. Vamos con Canal 6 y después Ispien para terminar la conferencia. ¿Qué tal, profe? Aron Hernández, de Canal 6 Deportes. ¿Te imaginabas el partido así? Lo estabas platicando un poco al respecto. ¿Te imaginabas un partido así o te sorprendió lo hecho por el rival? Sí, no, no, lo esperábamos. Lo vimos mucho y esa línea de 5-3-2, si bien hoy faltaba Huerta, que es uno de los jugadores más peligrosos, Puzeto lo conocemos de Argentina, después entró Rogelio. No dejan de tener jugadores peligrosos. Y bueno, esa línea de 5 que le viene dando a Gustavo mucha estabilidad, mucha solidez. Ahí están los resultados y las estadísticas a la vista. Bueno, sabía que no iba a costar. Cuando no rompes rápido una línea de 5 en bloque bajo, empieza a faltarte tiempo y espacio. Pero bueno, repito que esto nos va a servir para lo que se viene. Los últimos tres partidos, terminarlo bien. Ojalá nos clasifiquemos lo más alto posible. Pero esta clase de partidos te sirve de experiencia para lo que queda, que no es mucho. ¿Qué tal, profesor? Por acá. Buenas noches, Oscar Gallardo de ESPN. Profesor, ¿cree que en el inicio del partido, por el mismo once que presenta, después del fin de semana, cree que a su equipo le falta intensidad? No sé si es por el rival. Hoy Pumas parece que no es Tigres y no se refleja un Monterrey tan intenso. ¿Termina su partido sin goles? O preguntarle si cree que el rival esta noche sí pudo bloquear a su propuesta, que fue diferente la propuesta de los Pumas. Bueno, primero tuvimos cuatro días de descansos y creo que alcanza como para poder volver a repetir un equipo. A veces cuando no repetís, justamente se pone en tela de juicios y por qué no repite los equipos para que agarren un mecanismo. Además, hoy pude repetir por primera vez y depende como aquella más intensidad. Nosotros no nos replegamos y no nos defendemos atrás. Y créeme que los esfuerzos, porque tengo la edad de los GPS, fueron altísimos. Por eso Luca Ocampo termina desgastado, por eso los del medio terminan súper desgastados. No, no, fuimos intensos. Revisar el primer tiempo hemos recuperado tantísimas pelotas altas. Hemos dominado a un rival. Olvídate del resultado porque ahí sí tenés la razón. Cuando no ganás no tenés razón. Pero hemos recuperado alto, hemos presionado alto. Dejábamos simplemente el inicio del arquero y no nos parábamos del todo allá para que no golpee. Y apenas movían íbamos a presionar. Pero no es que cuando mueve el rival nosotros corremos para atrás. Vamos, vamos. Intentamos recuperar, el rival también juega. Una gambeta elimina siempre todo tipo de presión. Pero no, no, fuimos intensos. Fuimos intensos. No porque no hayamos ganado no dejamos de ser intensos. El equipo hoy estuvo intenso otra vez. Víctor, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor Álvarez de ESPN Digital. Preguntar, en el siguiente partido siempre el América para los equipos es un parámetro por ser el equipo con más títulos, uno de los más grandes del fútbol mexicano. Pero en la actualidad el América atraviesa un momento complicado, está a la mitad de la tabla. ¿Realmente para ustedes es un parámetro el siguiente partido por el momento que atraviesa América? ¿Es un parámetro América realmente en este momento? Todos los partidos son parámetros para nosotros porque nuestro andar, nuestro presente y futuro depende pura y exclusivamente de cómo lo hagamos nosotros. Y el América es el bicampeón. Y no porque no ande bien no va a ser un partido fácil. Ustedes ya vieron que cualquiera le gana a cualquiera. Y ayer tuvimos un resultado que seguramente ustedes no se lo esperaban. No hace falta que lo diga yo. Pero ganó más atrás. No son fáciles los partidos acá en la Liga MX. No va a ser fácil independientemente de si está décimo, noveno, está jugando ahora en América. Lo miraremos. Iremos allá con la única intención de ser protagonista.